Y mientras tanto, lo que sería un momento cordial de apoyo a un discapacitado, pues se convirtió en un enfrentamiento. Esto ocurrió en una estación del Metrobús en la Ciudad de México. Vamos a ver las imágenes. Un residente de la Ciudad de México denunció mediante un video que circula por redes sociales un supuesto hecho de discriminación por parte de una funcionaria del Metrobús. En el video se aprecia cómo en el área de torniquetes, el hombre le pregunta a la trabajadora con apellido Olivo por qué se le negó la entrada si presentaba una credencial con el logotipo de discapacidad que lo aprueba para usar el medio de transporte sin ningún costo. La mujer, que está para auxiliar a los usuarios, se desespera y le avienta la credencial. Posteriormente se le pide su nombre, a lo que tajantemente se niega. La mujer policía que escuchaba la queja llamó por radio a una patrulla asegurando que el hombre tenía comportamiento agresivo y estaba haciendo uso de su cámara de celular para grabar los hechos. Para tratar de terminar con el embrollo, se le acusó al usuario de obstruir las funciones de la oficial a cargo, quien no supo actuar ante la situación. El diálogo sube de tono hasta que ambas personas se insultan. Emiliano Ortiz, Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!